Mi eterno Padre, mi amigo fiel, Como un río sin final, tu gracia es ya mi pecado. Cubierto está, al acercarme a tu presencia, Quedo asombrado una vez más. Tu amor, un misterio es real. Tu gracia en mi ser, Señor, caigo ante ti. Me asombra aún ver tu gracia en mí, Señor, ver tu gracia en mí. Me has completado, mi Salvador. De mi alma eres el autor y sanador que puedo darte. Dios, que diré, nada que pueda ofrecerte. Mi adoración yo te daré. Tu amor, un misterio es real. Tu gracia en mi ser, Señor, caigo ante ti. Me asombra aún ver tu gracia en mí, Señor, ver tu gracia en mí. Es grande, profunda, es fuerte, es alta. Es grande, profunda, es fuerte, es alta de lo que yo alcanzaré tu amor. Señor, un misterio es real. Tu gracia en mi ser, Señor, caigo ante ti. Me asombra aún ver tu gracia en mí, Señor, ver tu gracia en mí. Me asombra aún ver tu gracia en mí.